¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? ¿Podemos hacer uno de madera? Nah, esto sería... Ah, vale, dice... Vale, vale, vale Que me mato ¡Madre mía! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Está tiqueto, está tiqueto Está tiqueto Al final el toto ese, ¿verdad? ¿Dónde está el mortero? Venga, morterito Al siete Eso, me he dejado un mojón, ese es lo que yo quería, chaval Vale, hemos Ah, hemos cogido muy poquita carne, ya decía yo, ¿para qué coño quería esto? Ya me acuerdo Vale Vamos a matar por aquí animales Vamos a esperar obviamente toda esta vaina Esto vamos a ponerlo... dividir Todo Va a quedar lo justo por aquí Mortero hecho Vamos a quedar esto por aquí A ver si el puto paja de huevos Eh, voy a hacer una pequeña cajita Y la pongo aquí y así pongo cosillas, ¿sabes? Sí, es cierto, a ver las meluzas Las meluzas sí, pero me espero Eh, que estaba en la orilla O sea, yo pensaba que era en la orilla Me está diciendo vosotros en plan en el medio del mar O sea, para coñosos, eh Vale, esto lo puedo quedar aquí De momento me vale verga Me vale un poco de tu verga Vale Esto lo quedo aquí Vale, necesitamos, gente Cazar animales Vamos, ya va Vale, recordadme que tengo eso justo en esa esquinita Vale Uh, está bastante escondido, eh Está bastante, bastante escondidillo De hecho, podría pillar aquí el animal Pero no sé si este se habrá ido Tengo metido animal dentro de este No Bueno, ahora que lo que coja se lo enchufa este ¿Cuál es la mejor forma de matar a un carno? Gente, en plan Es que, ¿qué pasa? Me gustaría quedarlo aquí bugueado Pero sé que no voy a poder Porque antes me va a pasar lo mismo Con un triceratops y no va el triceratops Con lo que ha subido, ¿sabes? ¿Dónde va a aparcar abajo el todo? Si va a aparcar abajo el todo no quiero, ¿sabes? Aquí tampoco, demasiada maleza Eh, ¿qué es esto? Qué guapo Uy, este tiene mucha vida, ¿no? Nivel 130 Pues tacto que sí Qué pesadilla, tío Ya decía yo, me he olvidado algo Opale Esta sí Quieto, quieto, quieto No tengo más, no tengo más No tengo más Comportamento, dejar de seguir, vale ¿En serio? Joder, macho Ah, sí Esparen de lejos Bueno Uf, qué bonito Pensaba que era más complicado, ¿eh? Hostia Arañitas y todo Esto da un montón de ketamina Y no sé qué mierda, ¿eh? Eso es lo que me he recordado Esa es tocha Me mata primero la anterior La de atrás Ah, bueno, ya está Esto, esto, esto Y se flipa Flecha de piedra, perfecto Quitina Ah, claro, la quitina no es lo mismo que la queratina Cierto Se hace bolita y gira Pues entonces es mejor nada, ¿no? Uh, yo, yo Bastante que tiene aquí, ¿eh? Tontería Carne ¿Se me ha dado carne cruda? The last cost 200 de carne cruda ¿Cuánto tiene esto? 3 minutos y medio Perfecto Dividimos Todo Vale, vamos a coger ahora 100% ¿Eso qué es? Ah, vale Oh, qué guapo Mira Un tiracoleo Lol Eso sí que está tocho, gente Vale, tiracoleo Eh... Podría actualmente domesticarlo O sea, tomearlo ¿Me veis capaz? Tiracoleo está rotísimo Sí que escala por todos lados, ¿eh? ¿Cuántas flechas son? Además, eso, para matar a la gente Uf Los tiré de las monturas Todas esas vainas, tío ¿Está duro? ¿Tienes fichas narcóticas? Voy a hacerlas ya En plan Todo esto que está aquí Se va en 3 minutos Estaba pillando un montón de vainas de estas Vale, mi esto estaba aquí, ¿verdad? Sí Unas 30 Pues no son muchas La verdad Mi pájaro, tío Ah, coño Joder, macho Ya pasa por los lados, ¿eh? Si tienes fichas Narcóticas Como 20 Pues se puede Se puede, ¿eh? Vale, vamos a ir a nuestro Sitio Era ¿Era en ese? Sí, era por aquí Era por aquí Tenemos aquí una mini Bueno, una mini base, ¿sabes? Un puesto de avanzadilla ¡Ojo, ojo, ojo! Ah, vale, me pensaba que eran dos carnívoros pegándose No, es un carnívoro controlando el libro Vale, estaba por aquí Ahí lo tengo, vale Vale Vale, ¿cuánto le falta a esta carne para pudrirse? Un minutito Let's go Tengo 265 Me haría falta mucho más de estas, ¿eh? Ahí están, arcoberris a topes Les voy a intentar quitar, si acaso Las que están, en plan Los arbustos de fuera, ¿vale? Para que no se quede literalmente Mi mini puesto avanzadilla Todo expuesto, ¿sabes? Hola, Facundin, bienvenido Si... Si tameaste un tiracolato con muy bajos recursos Tú puedes tamear un tiracoleo fácil Con muchos recursos y una tribu Ya, pero bueno, estoy solo Y los recursos que tengo Los que acabo de coger ahora Bueno, en verdad me tiene que poner ahí El tema de cuando se pudren, ¿no? Arriba O en algún lado No sé qué se ha pudrido Púdrete, perro Vale, me estoy poniendo de vallitas Ahí y todo Hola, Tatis Esto le queda... 9 segundos ¡Corre! ¡Que viene! Como ya, 220 ganes por tirar a tope Let's go ¿Cuánto puedo hacer? 67 ¿Qué me falta? Pues obviamente narcóticos Porque son 5 por cada una Así que narcóticos a tope Vale Podemos poner narcóticos, ¿vale? Vale Uy, ¿por qué no pilla cosas, tío? Ahora Lo verde debajo de la carne ¿Cómo? ¿Que lo verde debajo de la carne? ¿Qué hecho, loco? Dame narcóticos Perro Dame narcóticos Vale Ok, ok Narcótico está buena No pasa nada más Y no pasa nada Buenas tardes Nota la fibra Y toda la mierda que tenemos Sí, narcóticos Poquito a poco Pero bueno Se están creciendo y tal Y todas esas vainas Pero bueno Hostia, que no me vea tú Me vea... No quiero perder mi base Mi base Hola, mijo Vale Madroquita Madroquita, perro Vale Hemos hecho 20 Vamos a seguir haciendo unas cuantas flechitas El catalejo es con una... Con cristal, ¿verdad? Con dos Se hace con poco Pero el caso es que no tengo cristal Y es una pereza ir para allá, tío De hecho, lo que podría hacer Me puedo acercar así rápidamente Al bicho este ¿Sabes? Sí, me puedo acercar así rápidamente Al bicho este Ver qué nivel es Está sobrecargado Vaya por Dios ¿Qué le pasa? El peso ya no Porque es un poco absurdo Luce hasta poco Felicidad Salud a tope Vamos a ser un titán De ti a ver ¿Y este qué le pasa? No puede ser mi nivel este No Es que no lleva nada de peso, ¿eh? Vale Pues párate, perro A ver qué cosita Algo así más pesado Madre mía 300 patatas Ya está Con la madera Ahora sí, ¿verdad? Vamos a acercar a ver Qué nivel es el tiracolio ese, ¿vale? Era aquí arriba ¿O no? ¿La coñera, tío? No, no era esta montaña, ¿eh? No, era por aquí Aquí, aquí, aquí era Era por aquí Quieto Vale, aquí estaba el Dodirikus este Aquí está esto Era por aquí A ver si lo vemos, ¿vale, gente? ¡Hostia! ¡Su puta madre! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? No me lo he creado, tío Es que no lo he visto el Tila, gente No lo he visto Qué pena, tío Estaba subiendo un árbol Estaba escondido Pero no estaba por ahí ¿Tienes algún Tila de Astilo, Kirsa? No, no O sea, un Tila de Oro, no ¡Qué susto, joder! ¿Me dejas tu caballo? No Pero ahí es la base Y se han desconectado, ¿eh? Voy con tu caballo mejor Por... Sí, puedo, ¿vale? Que no es mío ¿Ale quién es? Me lo coge si quieres Si me pesitas algo Hay ahí pajos, ¿eh? Vale, es que he visto un tiracoleo Y... Iba a ir por ahí Y me ha matado Porque estaba en un árbol Y voy a ir A ver si tienes que recoger tus cosas Pilla Claro, pillatelo Si tienes ahí un... Voy con el caballo por si acaso Arre, perro Sí, es nivel 20 A ver, hemos comprobado que es nivel 20 Lo malo Que no sé qué ha pasado con el... Con el pájaro, tío No sé dónde se habrá puesto Sabes, es lo malo Era para allí, ¿verdad? Sí, era para allí Prácticamente es la primera vez que juego Arca, la verdad Porque intenté jugar hace muchos años Y... Iba como el culo, literalmente, el juego Porque estaba... Y sigue estando bastante mal optimizado Pero bueno No, sí, ya lo he hecho Pero es que no... ¿Vosotros habéis visto el tiracoleo Antes de que estuviera ahí? O sea, el tiracoleo ese ¿Lo habéis visto vosotros? ¿O os ha pasado como a mí Que estáis buscándolo Y os ha atacado en la cara? De locos, ¿eh? Habéis flipado con mi técnica, ¿eh? Es que, literalmente, me ha pegado un... Susto en parte ¡Hostias! Y ya no podía hacer nada Estaba totalmente... No, bueno, todavía no podía hacer nada, ¿eh? Vamos a meterle... Peso tiene bastante, ¿eh? Uy, energía What the fuck Esta energía que tiene, loco Tiene mucha energía Busca... Eh, que no, Fercho Vamos, eh Que no voy a poner ahora En mitad de un directo Aquí, en plan de chile que estoy A mirarme un vídeo No Entre tú y yo No O sea, a ver Gruñuelo cuando Literalmente estaba A ir al lado Mira, ¿sabéis Cual fue la primera pista De que algo raro pasaba? En cuanto veía El doderico ese Eh... Metió un bola Y con sangre Yo dije ¡Qué raro, tío! ¡Dead, locos! Yo es que había el doderico ese Y le dije ¡Qué raro, tío! ¿Y eso, tío? Pero no preste atención Digo, va Digo Se habrá quedado así Ya está En posición de defensa Ya está En posición de guardia Esto sí Está bastante bien La energía ¿Se puede subir velocidad esto? Sí A ver Vamos a animar cabellino, tú Oh, estoy atracado O sea, hombre Atriba ahí todo lentillo Mira ahí Ole Con sus barbitas al aire Tómale A ver El... Tiracolio Si hubiera matado O sea, si hubiera querido matar Al... Al tiranodon Lo hubiera matado ya No lo he hecho, así que Un terrorrir, ¿vale? O energía a tope Total, locos Hostia tú, esto Hostia, hostia Que me roban Me roban Hostia ¿Qué ha pasado? Ay, me ha quedado tontado No me lo creo Es que... ¿En serio, tío? ¿En serio? Este es de putos locos Es que no me voy a creer No me pegas, amigo No me pegas No me pegas Madre mía, tío Es que... ¿Tú te crees? El pájaro ese ¿Otra vez? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio?